Bueno, hasta el fin ya hemos podido sacar de la cocina a Daniel. Pero bueno, ¿cómo trabaja Daniel? ¡Qué maravilla! ¡Qué postre es más rico! ¿Cómo he pecado hoy comiendo todo esto? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Es un placer, bien, bien, muy bien. Gracias de nuevo por venir aquí. Enhorabuena por el nuevo menú que habéis incorporado a la carta ya de otoño-invierno y por el plan que otra vez se vuelve a retomar, se vuelve a abrir hoy, que por eso estamos aquí y que es exquisito. Cuéntanos un poquito la variedad de carne que tenéis en el asado y también lo que tenemos aquí en el bufé. Bueno, empezando por el nuevo estilo de nuestra carta, es un nuevo concepto. Tenemos una carta bastante extensa para que vengan a degustar todo lo que quieran. Tenemos variedad de pescado, carnes, varias entradas diferentes y con lo que respecta a lo que es el bufé, volvemos a estar los domingos por el mediodía con más de 40 platos en bufé frío, ensaladas, terrinas, paté, bocabantes y luego lo que es barbacoa, que es un estilo muy argentino. Hemos visto ahí cortando las carnes con su salsita y es que lo vive, es que te encanta a ti eso. Sí, 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 la verdad que sí. Y es una mezcla, una mezcla de todo y a la gente, ya has visto, le gusta, le gusta mucho. La verdad es que, bueno, pues ya sabéis que podéis llamar y hacer vuestra reserva ya todos los domingos al mediodía. Sí, hasta mayo estamos todos los domingos al mediodía y todos los días por la noche a partir de las 19.30 estamos aquí. Bueno, en la carta, ¿hacemos mención también de esos platos nuevos que incorporáis en la carta? Sí, más que nuevos platos hemos cambiado nuestro estilo de restaurante, más se acerca una mezcla de bistró por lo que respecta al menú, que la gente puede gustar en una entrada, un principal y un postre a solo un precio, que no es un menú en sí, que le proponemos cada día, sino que tiene más de 40 platos de nuestra carta para elegirlo. Eso es lo bueno. Y eso es donde radica el éxito de Sor y Luna, en esa cocina, en ese servicio y en el encanto que tiene especial este restaurante. Pues muchas gracias, Daniel, por tus palabras, enhorabuena una vez más y que, bueno, pues vendremos más veces. Muchas gracias a ti por venir.